¡Tres! ¿Sabes? Y Angelia no entendió, se le reviró Y... ¡Fua, pua, 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 pua! Y Angelia venía ya con el coño virado Aquí es un virado muy chico A la mamá Si, se pasa la mamá A Angelia le falló se cayó arriba porque es que todos los días se le está dando queja el muchachito, el es chiquito, pero bien, nada más que hacer la maldad bueno, el es chiquito, el no sabe pero le di una pata que por poco lo parto por la mitad a venir a darme las patas mis cosas que yo acomodaba para entretenerme solo ahí no valía la pena, nada es que no parto ya no va a hacer nada peco, ya no estoy a supe el nombre le decían peco y todo fue por una peseta que me había dado pepe y que él se vinca por el chau que no quería o si tú quieres pecuara, dile a tu mamá que te dé no sé por qué antes le decíamos si a la peseta pecuara igual se le puse pecuara el pecuara quiere una peseta regalada miren mi cabrón o si aunque tal ni qué este es por la chau que se vean que nuestras las 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 Ahora sí no me pasa lo mismo. Ahora sí no me pasa lo mismo. No, no, no. Miren, se va a quedar ahí. Miren, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. Y que vio que yo estaba esperando. Y cuando le reclamo, me dice, no, no, eso no es así, eso no es verdad. Qué rabia me dio.